¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí tengo todo lo que es la alimentación, ya el material estaba en otro vídeo, ¿vale? Y bueno, no puedo explicar todo lo que se va a comer y tal, pero bueno, un poco lo que yo me llevo, lo que... Bueno, ahora lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, antes de llegar a esto, antes de llegar al día de la carrera, bueno, pues nada, lo que hago yo, ¿eh? Que no significa que sea lo correcto, lo que hago yo, yo cuento lo que yo hago. Bueno, hay gente que hace carga tres días, yo cargo un día de hidratos de carbono y tampoco de una silla. Ahora, de hecho, tengo hambre y voy a ver si lo mismo, hasta ni puedo cenar casi, una ensalada y justo, y ya está, porque si no me voy de peso, ¿vale? Quiero ir a un peso a la carrera, entonces me pasaría, ¿vale? Entonces, importantísimo el peso llevar lo que tú calculas que tienes que llevar y estás acostumbrado y sabes que con lo que vas bien y tal. Bueno, creo que está grabando, bueno, luego hago una pausa y ya está. Vale. Pues bueno, el tema, la carrera es el sábado, pues yo lo único que hago es, como toda la semana normal, estoy procurando no engordarme, lo entreno lo que toque, suave, y el viernes, o sea, dentro de los 10, estamos al miércoles, desayunaré lo de siempre, vamos, un zumo de naranja, un bocadillo de mañana, comida, voy a comer pasta, medio día, una cosilla más, pero es pasta básicamente, y media tarde, cualquier fruta, cualquier yogur o algo así, y cenaré pronto, pronto, ¿vale? Y ahí en esa cena pronto meteré arroz, cierta cantidad de arroz. No sé si lo haré en una toma o lo mismo, incluso lo reparto, hago una cena y luego al cabo de otro rato otra recena, ya vemos, ¿vale? Pero con arroz, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y el día de la carrera, pues bueno, en principio va a ser, por la mañana, pronto, como dos, tres horas antes, porque no tengo que hablar también pronto, va a ser papilla de avena, ¿vale? 50 gramos de avena, 25 de papilla de cereales, sin gluten, que es la que yo gasto, leche de soja, y que le ponía zúper de caña, y ya está, nada más, nada más, muy simple, no lleva ni frutos secos, nada más, ¿vale? Bueno, pues será un poco la idea, ¿vale? Eso sí, al levantarme, voy a coger un zumo de naranja, que siempre lo cojo, y luego la papilla esa, ¿vale? Y luego, seguramente me llevaré antes de la carrera, lo que ya explico mucho, que es rebanadas de margarina con niven brillo, de pan limbo, ¿vale? O pan de pallés, el que sea, bueno, pan tostado, así, bueno, ya veré. Y vale, pues listos, muy simple, muy simple, ¿vale? Y nada, entonces, ahora pasamos a lo que voy a explicar, lo que es en carrera, que es un poco lo más delicado, lo más importante. Vale, pues venga, vamos a ver, espero que se oiga, voy a intentar mantenerme cerca del micro, de la cámara, vale, de arrancada, en principio, aproximadamente unos 400 ml de agua, esto es agua, porque ahora no es la real, pero luego será isotónica, unos 400 ml igual, ¿vale? Podría ser un poco menos, a ver, depende cómo me dé en el momento, podría ser 300, 300, por ahí andaremos, ¿vale? 300, 400 en cada botella, ¿vale? Sí, entre 600 y 800 tonal de líquido, ¿vale? Eso para arrancada, ¿vale? En este caso, bueno, luego habría una estrategia de carrera y tal, pero bueno, un poco a norma general, en este caso, tiro con esto hasta el kilómetro 9,6 en este caso, en otra carrera podría apurar 12, depende, puedes apurar, depende de lo que comas, si comes poco, en realidad, el agua te dura mucho, puedes apurar hasta un 15, un 20, pero alrededor del 10, más o menos, eso te da hasta el 10, y luego en el 10 la isotónica te dura todavía, que sería esta, la botella azul, bueno, no es isotónica, es agua ahora, pero luego llevaría por, esto te duraría más o menos hasta el kilómetro 20, ¿vale? Lo único que pasa es que el agua sí que se te gasta antes, entonces sí que la vas renovando, en los habitual momentos vas rellenando, entonces la isotónica la llevas, ya digo, unos 20 kilómetros y esta pues la rellenas cada 10 más o menos, ¿vale? Cada 10 kilómetros, ¿vale? Más, aquí hay dos divisiones, una es la parte, en este caso, esta carrera, hay base de vida y ese punto, digamos, que está en el 46, kilómetro 46, entre los 80 que dura la carrera, te permite tener algo de material, ¿vale? Entonces tendré algo de material de ropa y tal, bambas de repuesto y eso, calcetines, pero, y algo de comida, un poco de reserva, un poquito para no llevar tanta carga aquí. Entonces, esto que veis aquí puede parecer un poco fuerte, que diré, hostia, pues es un poquito... Que la luz no, no tengo muy buena luz aquí. Bueno, podríais decir, hostia, pues ¿de dónde vas con tantos geles? A ver, estamos buscando optimizar a rendir, ¿vale? Es para personas avanzadas, porque también la carrera es para avanzada, entiendo que hacer ultra de 80 es para gente avanzada, no crats, pero sí que avanzada. Entonces, por eso, a lo mejor a gente diría, hombre, no, muchos geles. A ver, vamos a intentar hacer una posición, bueno, correcta a nuestro nivel. Vamos a intentar rendir lo máximo. Entonces, para rendir lo máximo, tienes que comer lo máximo que tú asimilas, ¿vale? Y ya digo, hay que estar acostumbrado, asimilar los geles, en fin, todo, pero si quieres rendir, correr, tienes que comer. No hay más. Si intentas solo comerte, ¿qué te digo?, una barrita y comerte un sándwich de vez en cuando, el rendimiento no sube, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, como lo explico yo, básicamente es muy simple. Saldríamos con la isotónica, ¿vale? Y gel, perdón, pastel energético de 20 gramos, pesa 20 gramos realmente, esto es 20 gramos, parece que pesa más, pero voy a enseñar para que lo veáis. Los he hecho a ojo hoy, ¿eh? Porque como no era el bueno, era para el video de grabación, pesa 30 con la funda y todo. Me acuerdo que he cogido uno, que pesa 25, digo, bueno, con el molde y todo, es 20, ¿eh? Depende. Y que pesa 20 gramos, es la manera de digerirlo bien, 20 gramos, es la buena. Si es un tío grande, pues 25 o 30 lo puedo digerir igual. Vale, entonces, los primeros 10 kilómetros por ahí va a ser isotónica, kilómetro 7 y medio o 45 minutos, lo que sea, antes, cuando uno vea, pastel energético, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, pues, empezaríamos ya luego a seguir con sándwich. Entonces, está vacío, pero si es sándwich de lo que uno coja, del abituallamiento o de lo que te lleves, ¿vale? Yo seguramente me llevaré unos cuantos, pero claro, para no llevar mucho peso, lo cogeré del abituallamiento. Pero, como no sabes lo que vas a encontrar y tal, pues bueno, mejor, si tienes claras las cosas, llevarte algo. Entonces, pues nada, empezamos con sándwich y, yo qué sé, a la media hora aproximadamente, empezamos un gel, ¿vale? Gel, empiezas... eso hay que combinárselo, hay que intentar combinárselo con las subidas, o sea, intentar cuadrar y decir, ahora tengo unos repechones fuertes, pues bueno, el gel reservarlo para hacer las repechones. Hay que intentar combinárselo, no va a ser todo seguido y todo igual, no. Habrá que combinarse. Pero bueno, eso ya se estudia bien, ¿no? Vale, pues básicamente será eso. Esto, a la media hora más o menos de lo que es un sándwich o una comida normal, soledad, gel, tomado poco a poco, o un tercio, otro tercio, otro tercio, aproximadamente, darle un tiempo, depende lo que lo asimiles, pues podrás correr más tomándotelo o menos. ¿Vale? Y luego, pues eso, media hora después del gel, aproximadamente, pastel energético. Y así vamos. Entonces, en ese kilómetro, ya llevaremos unos 20 kilómetros o por ahí, ahí ya no gastaremos isotónica, isotónica la habremos terminado, ¿vale? Entonces ya rellenaremos con agua y sales, ¿vale? En principio, con medio sobre de sales para media botella llega, el fabricante dice que son dos, el fabricante dice que son dos sobres, y sostar, este, el cargón de sostar, el fabricante dice que son dos por medio litro, ¿vale? Digo porque yo lo que uso es una cosa y lo que dice el fabricante es otra, que uno que haga lo que crea correcto, ¿vale? Pues nada, entonces, más o menos, hasta el kilómetro 50 es esta parte, ¿vale? Lo han mencionado, dirían, también en aquella, y gominadas también quedarían para aquella, o algún gel también sobraría para aquella zona, para más de 50, pero bueno, así. Y ya está, irá alternando. Cada media hora, un sólido, un gel, un pastel, hasta que se vaya acabando, más o menos, ¿vale? Que en algún momento no queremos tocar un gel, pues una gominola, ¿vale? Estas son Isostar, de champuesa, de esas normales, bueno, dan 30 y pico calorías, son muy poquitas calorías, pero bueno, por llevar algo en la boca y darle un poco de punto. Más, cada hora, una pastilla de aminoácidos, son aminoácidos normales y corrientes, no son BCAs, digamos, sería como más flojo que un BCA, el BCA sería como una concentración, ¿no?, de alucina y soluciniovalina, y aminoácidos calificados, y estos son generales, como si coges un vatío de proteínas, pero muy pequeña cantidad concentrada, bueno, dos gramos pesados, ¿vale? Pues esto sería uno cada hora, he repartido ahí 12, más o menos, para 12 horas, más o menos, para día, ¿vale? ¿Qué más? Esto, en principio, tengo todavía la duda si lo voy a llevar o no lo voy a llevar, que esto lo voy a rellenar, está vacío, lo voy a rellenar con zumo de naranja, que lo tienes allí, ¿vale? Que ese sí que va para la base de huirida, a partir del 50, para hacer como una limpieza de estómago, yo le digo así, limpieza de estómago, como un despertar al estómago, que se quite un poco de tanto gel y que haga un poco de limpieza. Entonces esto sería unos 100 mililitros, aquí son 200, es como un vaso, 100 mililitros de zumo de naranja, si me lo llevo, ya veremos, si me lo llevo por el tema ahorro de peso, pues me lo tomaré cuando me parezca, kilómetro 30 y pico, por ahí, ¿vale? Si me lo llevo, ya veremos, si lo relleno, no lo relleno. Y ya está. Y bueno, pues simplemente es eso, el proceso es agua con sales, a partir del 20, 25, agua con sales de estas, agua normal, que la vamos rellenando, el óvito de alimento, esta va durando más y esta se va rellenando más, porque esta es con la que tú, cada vez que comes, comes agua, gel, agua, para hacer el energético, agua, entonces esta te la pules muy rápido, está en cada óvito de alimento ya, como mucho, 10 kilómetros te va a durar, va rellenando, va rellenando, y la isotónica, bueno, no es isotónica, la sales ya, pues te dura más, ¿vale? Vale, pues por ahí creo que está explicado, yo digo, el proceso es muy simple, un sólido, un gel, pastel, y agua a demanda, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues a partir de eso, 550 por ahí, cogeremos las reservas que tenemos, más material que habremos dejado en la base de vida, y ya está, si vemos que necesitamos más geles, pues ya veremos, a lo mejor nos sobran, y con que cogemos dos geles o tres ya es suficiente, o yo que sé, ya lo veremos en su momento, pero bueno, yo voy a dejar ahí unos cuatro o seis geles de reserva, por si veo que, a ver cómo voy de lo que he gastado, esto igual, y ya digo, los aminoácidos, como eso no pesa, son dos gramos, cada uno no pesa nada, y ya está, y con eso pues a tirar la carrera, a ver cómo sale, sí que llegará el momento que ya, cuando lleguemos ya muchos kilómetros, tiraremos más a coger naranja, plátano, pastel energético ya nos quedará, y lo que es sándwich seguramente, pues cogeremos del habituallamiento, algún hay pan de paillés y tal, pues cogeré eso seguramente, pan de paillés con tomate, probablemente coja eso, e ir alterando geles, el pan este, y ya está, es que más o menos será eso, geles, agua, y algún tipo de sólido tipo pan, alguna fruta, puede que sea algo de plátano, algo de naranja, y ya está, vale, pues nada, ahí está todo explicado, espero no haberme dejado nada, creo que no me he dejado nada, no, bueno, el tema de llevar el material, sí que lo voy a llevar en las bolsas, que ya os expliqué en el apartado del material, otro vídeo, que hay que llevar, pues eso, por eso necesito bastante sitio, para meter tanto paquetito, y tanta cosa, y ya está, no hay mucho más, a ver si va bien, la carrera, y luego el tema de recuperar, básicamente lo que voy a hacer, es llevarme zumo de naranja, congelado, aparte, para cuando llegue la, que no podré llegar a casa pronto, porque, tengo cierta distancia, y estaré muy reventado, y ya de noche, entonces, seguramente, pues, estaré un ratito, tranquilo, en el coche, recuperándome un poco, me llevaré, paella vegetariana, que es lo que era mejor, y zumo de naranja, y con eso, en principio, me recuperaré bien, después de la carrera, y bueno, aparte, que el abierto me meto ahí, allí cuando acabas la carrera, y para recuperar, pero bueno, en principio, yo me llevo eso, y ya está, no hay mucho más que contar, ah, bueno, faltaban algunos pesos, pero voy a, os voy a repasar pesos, bueno, pues venga, es un fallo, que no me he acordado, de poner el peso, aunque bueno, os digo, las calorías que da cada cosa, más o menos, también, vale, mira, a ver, aquí, vamos a ver, esto más o menos, daría unas 5 calorías, por gramo, ¿vale? porque el pan, da 4 calorías por gramo, como lleva membrillo, y tal, que es un poco con azúcar, y tal, pues esto daría, pues por 5, 125 calorías, aproximadamente, cada medio sándwich, 125 calorías, tomaríamos de cada sándwich, 107, tomamos, porque lo pone en el prospecto, vamos, en el papel del Power Gel, son 41 gramos, bueno, porque esto es 40 o 45, no tiene tanta precisión, son 41 gramos de gel, y da 107 calorías, según el fabricante, cada gel, ¿vale? y este, pues el fabricante, que soy yo, que es parte de casero, si pesa 20, más o menos, por lo que lleva, también le redondeamos a unas 5 calorías, es que tampoco mucho más, no, porque lleva fructosa, lleva, bueno, en este caso esta, está hecha con avena, está hecha diferente, no está hecha con harina de, de trigo, está hecha con harina de avena, pero bueno, si fuera 25 gramos, ponle por 5 igual, 125 calorías, más o menos, sería, daría las mismas calorías, un pastel energético, que medio sabor, ¿vale? Vale, pues entonces, ¿cuánto pesa la broma para llevárnosla? Vamos a ponerlo todo, entonces, lo que es, los sándwiches, en caso de que me llevara, por ejemplo, 4, sí que me llevo seguro, 4 medios sándwiches, seguro, porque esto ya lo llevaba a veces, y, en el último entreno llevaba 4, y de hecho me quedaba corto, y, pero claro, todo pesa, sean 110 gramos, ¿vale? 110 gramos sería un poco lo mínimo que nos vamos a llevar en sándwich, ¿vale? 110. Geles, si nos llevamos los 8 de arrancada, ideal sería llevarse menos, pero, claro, ¿quién no te dice que tienes un problema luego en la base vida, y te has quedado allí, que no encuentras en la, yo qué sé, cualquier problema? Claro, tienes que llevarte, porque, tiene que dar para 14 horas, claro, son 14 horas de carrera, más o menos, para 14 horas tienes que llevarte geles, 345 gramos en geles, sería, más luego aquellos que en principio, ya se cogería a partir del 50, aproximadamente, y esto ya no pesaría, claro, 300 y pico gramos de geles, y pastel energético, en total, los 8, ¿vale? los 8 pesarían 200 gramos, porque hay que quitarle la tara de lo que es el molde, 200 gramos, o sea, la bromilla, pues sería, bueno, y esto, esto le falta meterle el jugo, claro, esto le falta meterle el membrillo, que luego pesaría más, claro, no me acuerdo, más o menos, 200 de pasteles energéticos, esto que decíamos que pesaba 100 y pico, ¿verdad? 4, vale, 4 pesaron 120, 100, sí, sí, esto por lo menos se va a 150 o más, con el membrillo y todo lo que lleva, 150 gramos por lo menos, 150 más 300 y pico son, 400, 500, 500, 700, unos 700 gramos nos llevamos en comida, ¿vale? Falta contar a cominolas, pero bueno, eso pesa poco, y ya está, ¿vale? Pues nada, yo creo que ya he explicado todo, y... lo pongo aquí, ya no hago más cortes, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y bueno, uno más, ¿vale? Porque yo, pues, lo que yo llevo, no es ni mejor ni peor, es lo que yo creo que me va bien, y ya está, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.